Bueno, aquí seguimos con JJ. ¿Qué tal JJ? Bien. Hombre, un día más aquí en Diablo. Hombre, que sí. Esto reciclar en masa no. Vamos a quitar... Esto pinta bien. Eso pinta bien, por eso... Aquí le doy el corte y ya está. No. Aquí le doy el corte y ya está. No pasa nada. Mira, qué rapido, ¿has visto? Ahí está. Mira, esto... Vamos a repararlo, por si acaso. Trofeo, toma ya. Instruir. Ah, mira, está transformado. A ver, a ver, yo... Ahí está, yo también. Eh... Reciclar... Ahí está el show. R1. No. Reciclar ahí. R1 de nuevo. Ahí. Todo eso le das al triángulo y lo borras todo. Ahí, dale ahí. Ah, mira. Eso se lo dejo. Me lo dejo mal. Eso es legendario. Y dale a reparar. R1. Ahí, dale al triángulo. Preparar todo. Y instruir. R1. Todo eso. Cógetelo. A la X. Equipo que te puedes ir haciendo. Pero tú le das a aprender, ¿sabes? Le das con la X a aprender, te gastas dinero. Porque si no... Ah, pues ya está. 25. Es que tampoco estamos en ese nivel. Está bien. Esto es lo que te puedes ir haciendo con lo... Con lo que estamos... Aprendiendo. Vale, vale. Estupendo. Venga. Vámonos. Seguimos... Aquí. Toalla. Olé. Venga. A ver si supone que puedo con... Son alqueros los que puedo conseguir ahora. Ah, mira, mira. Son esqueletos alqueros. Mira, mira como peba. Ostras, con dos. A las dos manos ahí. Pa, 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 pa. Eso está bien. Ah, ¿habéis invocado al alqueros? Sí, sí. Lo he hecho antes, pero... Espérate que... No tengo... Tengo que matar para conseguir... Mira. Ahí está. Ah, claro. Esqueletos al alqueros. Ah, mire. ¿Qué es largo? Y otro algo. Se van aquí enviando dentro. Jajaja. Oh, tío. Necesito más tiempo. Venga, mal, cero. Venga, mal, cero. Se van rápido. Vamos a ir aquí. Vamos, vamos. Vámonos. Ahora vamos... Con grandes armaduras y todo. Sí, ahora... Ahora es para... Vamos a ir. Vamos a ir. Hasta que vuelva a frenar. Hasta que vuelva a frenar. Jajaja. No, no. Esos te militan. No, no. 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 Supongo que ya se en el mismo lado, ni la espera que la mueva. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se habían entrenado en casa. Jajaja. Vale. Como allá. Vamos, vamos. Para abajo. Sí. No, no. No, no. Aquí hay alguien. Los esfuerzos... ...con dominar las artes oscuras... ...que al final... ...han dado sus productos. Magda reconoce mi malina. Me ha prometido una misión especial... ...que traerá gloria infinita al Supremo. Estaré inquieto... ...hasta que me desvele los detalles... ...el mañana. yo cojo todas las cositas que ahora la vendemos vamos supongo que será a nivel 3 y todo un pasaje no no hombre cabra hombre cabra hombre cabra que se convertirá en nuestros aliados mas valiosos y que no puede confiarle a nadie mas que a mi que caltero es un villano no vale eso muy bien la 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 Se le acaba de un mazo Aquí que pasa Carajo Aquí nada No estoy visto No sé, habrá que mirar No vale, espera Quiero que haber algo Quiero que haber, por arriba o por abajo Si, por el otro lado Por abajo No, ahí Me he quedado ahí clavado Con nada No, por nada Está hacia el corte No vale, agape No vale, agape Ya, ya está aquí aguantando Demasiado Necesito más tiempo Hay algo, hay algo Asesino Ni hablar Imposible La cabra esta No, no lo que aguanta No, no lo que aguantará Hala, hala Una cabra Una cabra Una cabra brujo No, no lo que aguantará No hay algo No hay algo El bastón máximo He entrenado bien A ver, a ver A ver El bastón es nuestro Un barajar Cójalo muchachos Morón No 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 Imposible No 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 pero necesito más tiempo No estoy listo Hay un coge Hay un recabrando Necesito más tiempo No vale eso Pero no No lo he hecho Ya va A ver, espero que hagan su papel Está subiendo una montaña Sí Bueno, está bien Acordaros de suscribirse y darle like, ¿eh? No estoy listo Al día, al día Al día, al día Que luego os pregunto A ver Sí 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 no puedo la debilidad os consume voy a coger las cositas y que se queda toma ya toma ya toma ya falta cosita hace falta también donde hay que ir ahora vamos allá ni hablar el castillo encantado ostras hay una nueva pieza en el tablero una chica llamada Lía mis espías me dicen que es la hija de la bruja Adria quien se oculta en los desiertos de Calden llévale la noticia al maestro de inmediato es implacable ningún mortal está ahí abajo bueno va Ufrey necesito más tiempo venga 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 que bandido este es el monstruo final ahora han matado a mi necesito matar porque estoy sin poción venga seguimos vamos a seguir aquí empieza ah vale esta parte es mola vamos por aquí ya va a acabar un malestar insidioso y desagradable ha invadido la mansión que ahora habitamos parece que al menos el joven Albreg se divierte en nuestro nuevo hogar la mejor razón es con desequilibrio de humores debido al reciente cambio de clima tráedmelo aún recargando le tragué un mosquito gigante que hace eso imposible que lo hemos olvidado chico y ahora como me gusta el lucho eh claro 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 es que mira el rayo este tío no joder claro 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 gracias ¡Gracias! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Es que no lo sabía! ¡No, le da fuego! Claro, al pronto decías tú Oye, ¿dónde está el escalator? ¡Claro! ¡Hala! ¡Te habéis muerto, tío! ¡Es que no hay nada! ¡Ah, mira! ¡Tengo el segundo! ¡Te llamaba el ancestro! ¡Ah, esto está muy guapo! ¡Ah, nunca tengo el que ver! ¿Cómo es ese? ¿El viento? ¿El punto de miedo? Vale, no. ¡Ah, bueno, no hay! ¡Tenemos el robrito! ¡Venga! ¡Ah, claro! Vale. El viento. ¡Buenos siguen los coheteros! ¿Tenemos el pero al contrario? ¡Pero! ¡Esto! ¡No lo vi es! ¡Vamos! 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 Lo vito Espíritu ¡Vale! ¡A ver! Ya puedo trampar ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Tú tienes los tuyos! ¡Mi pastilla! ¡Ah! ¡Tiene variación! ¡Lo voy! Nada, pero eso ya tenes panas, ya, eso me levanta, dura un poco, pero dura, nada más por aquí, ¿no? No, ya, ya te has perdido, no, no, pero nada de eso, pero mira, ya lo tengo, no, pero tampoco dura, no hay un poco de feo, sí, por aquí, No vale eso. La lava, la lava, hay que ponerse tirado por la lava. Ya, 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 ya. Debo esperar. No, ya, 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 ya. Imposible. Necesito más tiempo. estoy viviendo un poco pero creo que va a estar la barra tan rápido el daño ese que tenía en la mano ese también ahí en la X y te cura el gima ahí ese el segundo el primero vale 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 y voy con el alma y el alma va de como sea pero el alma ya me queda ¿a dónde entonces? no el alma ya me queda ¿a dónde entonces? no el alma ya me queda 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 Claro, claro, pero eso es que depende de la habilidad de cada hombro, que es una afirmación. Ostras, esto es que allí me pasa. Estamos a punto de subir también de nivel, eh. Muy bien. Toma, ya. A primera es como que tú dices, a lo mejor hay que recorrer todo el... Ostras. ¿Es por aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estoy convencido de que un ente amarillo intenta arrebatarme el control de mis pensamientos Mis fuertes me conminan a realizar actos horribles y a veces me cuesta controlar mi cuerpo El aphanus lo sabe, seguro Me mira de forma extraña cuando cree que estoy distraído Muy bien, un poco Vámonos, vámonos Necesita más tiempo Adiós Seguimos, mierda, no, no Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A su tuya le liberan todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opera! ¡Vamos! 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 ¿Por ahí? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí No estoy listo ¿Que la llevo ahí? No Es que como algo más ciego Caído Necesito más tiempo Se han puesto ahí todo Aquí no se ve O uno menos A ver Está ahí Ya por ahí Ahí está ¡Epa! Y que me iba a meter otra vez Está ahí ¿No? 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 ¡No me voy a pensar! ¡Gracias a mi me 26! ¡Cuánto nivel que ha visto! ¡Vamos! ¡Otra! Ah, que me da, me recupera vida sola No haré eso Imposible Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ah, es por ahí A ver, para abajo, ahí Campeón Campeón Los dioses han accedido a liberarme del tormento Ah, vale, vale Oh, me pongo, me pongo En el reino oriental de Tajistán Oí rumores acerca de unos guerreros pakaron Llamados cruzados Aunque los nativos se mostraban reticentes Reduje que la orden se fundó hace 200 años Cuando Rakis condujo a su ejército de paladines al oeste Los cruzados se fueron al este Con una misión muy distinta Vamos a ver Vamos a hacer la percadón Vamos a hacer la percadón Vamos a hacer de nuevo Vamos a hacer de nuevo Por aquí Ok La gata Muy bien Por favor, ¿dónde te acarás? Ya, mira Ah, ¡ya no! ¡Ah! ¡Ah! Ahora. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Sí, por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Soy libre! ¡Ah! 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 ¡Los! ¡Libre! ¡Por fin soy libre! Solo han quedado en 6. O sea... ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Eeeeh...! Me bendiga por... ¡Ostras! ¡Está, está, está! ¡Muchas hachas! ¡Ahhh! ¡No hay que verlo acá para acá! ¡Está ahí! ¡Eh! ¡Está ahí por ahí por ahí! ¡Ah! Estaba viendo el mapa y estaba aquí echado Vale, 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 vamos Yo esperaba que iba a probar esto, pero a ver dónde están A ver dónde están Vamos a ver dónde están Estamos recorriendo Estamos apagando los dos de aquí Hay uno Hay uno Seguro Ya se quedó Ya se quedó Ya se quedó Es por aquí de por aquí de por aquí y que me llevo por aquí Ahí está. Y allá uno. Ahí está. Pero va a ser el costo Ehm... Va a ser... Hay que levantar, ¿no? No para arriba Pero hay que levantar todo bien, ¿no? Vamos a pachar por aquí Vamos para allá ¿O qué? ¿O no? No, 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 no A ver, mira aquí A ver, mira, mira... A ver, mira, mira... Ya, ven... Si, 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 si... Oye, oye... Venga, vamos a... Venga, vamos a... Que no va a ser la... No va a ser la... Ah, va... Empieza... Por aquí... De su puerta, para guardarme... Por abajo... Por abajo... Vale... A ver... Ehm... Vamos para abajo, ¿no? Sí... Ya al centro... Sí, por donde vimos que estaba la caseta esa. ¿Tengo que hacerlo yo mismo? ¡Bien! ¡Da la cara! Espérate, espérate. ¡Ve ahí! No estoy listo. ¡Eh, eh, eh! ¡Caída! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Estaba lo que estaba! ¡Ah! 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 ¡Es por ahí! ¡Eh! ¡Es que he visto ahí algo! Si, ahora si Vale, ahora si lo abrí No, a ver, a ver, a ver, a ver esto A ver que es por aquí Ahora si puedo coger esto Si Hay que pegar A ver, que estamos haciendo lo de esto de aquí arriba Si Gracias Lazarus Tu lealtad es inestimable en medio de tanto traidor Y tu querida Mi propia esposa y reina Conspirando contra nuestro reino Vale, vale, vale Vale Vamos allá, vamos allá Vale, recargando Casi Yo aqui ¿Qué? Vamos allá, yo me voy cogiendo todas las almas que veo por el suelo, lo vendemos y conseguimos más casillas, no, no, eso es teleport, vale, a lo mejor es por abajo, porque no sé. Ah, un oponente interesante. Ah, un oponente interesante. Ah, un oponente interesante. Vaya tela. ¿Cómo va? ¿Eso es para ti? Algo... ¿Para dónde vamos? Para qué hora. Vamos a pasar a la hora. Vamos, rápido. Sí. Es aquí, es el botón. Aquí podemos... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el dorado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. 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 Es que no salía de ahí. Me habían quedado ahí atrapado. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Sigue sacando el calentro, por ahí va Me hagas que llamar a tus amigos tambien Ah mira, ya estamos, estamos equipando Que esto ya es el ultimo Ah vale vale Equipale tu primero, ya la le doy Venga, la vamos a dejar aqui y luego ya la continuamos Hasta luego Venga hasta luego JJ Adios Luis